¿Nos pudiera usted decir qué opina de este tipo de acercamiento con la Comisión? ¿Les enriquece? ¿Cómo lo ve usted? Pues es muy importante, sobre todo que estemos informados, que podamos analizar bien la realidad, que podamos expresarnos también, porque nosotros vivimos el día a día en muchas de estas realidades que nos rodean, que nos influyen, pues es importante conocer. Y por otro lado, pues también es importante cómo debemos de actuar, cómo debemos de actuar para ser más prudentes, cómo debemos de actuar también para informar a la comunidad y cómo se debe de actuar ya en casos en los que haya ya un delito, pues también cuáles son los procedimientos para hacerlo más ágil y para que sea un beneficio para la persona y para tanto la persona que ha sido dañada, como también la persona que daña. Entonces, bueno, creo que es importante. La Comisión está haciendo un gran esfuerzo, sobre todo para difundir esto en escuelas, en parroquias, en todos los ambientes eclesiales que se conozca y eso ayudará mucho a prevenir, sobre todo quien tenga el pensamiento de poder hacer algo así, pues yo pienso que tiene menos posibilidades ahorita, porque saben que hay todo un protocolo, hay una organización que va a ser cero tolerancia y que va a impedir que se silencie o que se solapen todas estas actuaciones. Y ahora es interesante ver que con la última reforma también se está considerando a los laicos. Sí, bueno, siempre se han considerado el derecho canónico, pero sí es importante subrayarlo, no solamente es la responsabilidad de los sacerdotes y eso también exige en nosotros una preocupación más amplia, de que no solamente es cuidar por mi conducta como sacerdote, sino que las personas que me acompañan en la pastoral, pues también tener cuidado de a qué personas elegimos, qué perfiles son los que ponemos al cargo a veces, sobre todo de los lugares más delicados, como pueda ser la infancia, la adolescencia, la juventud. Entonces, bueno, pues velar por eso también, por capacitarlos, por también a ellos darles todo este capítulo de prevención que los ayude a vivir mucho más transparentemente y más dignamente su labor. ¿Usted qué le recomendaría a la gente que nos escucha, padre? Tanto sacerdotes como personas, familias. Pues bueno, creo que primero felicitar a la Iglesia, porque está dando pasos que no da ninguna otra institución, sobre todo el reconocimiento de los errores que se hayan podido cometer y también poner soluciones, porque esto no basta solamente con recordar el pasado o intentar, no sé, como ocultar las cosas que han sucedido. Han sucedido, pero lo que hay que hacer es intentar que no vuelvan a suceder y creo que este es un trabajo que se está realizando. Entonces, decirle a las personas que la Iglesia está haciendo un camino y que está generando protocolos y que está haciendo un trabajo muy importante para prevenir que las cosas no vuelvan a suceder. Gracias, padre. Gracias.